Sus calles empedradas y arquitectura colonial, rodeados de los volcanes de Agua y Acatenango, son sus principales atractivos. Un lugar cercano a la capital que es reconocido como uno de los puntos preferidos para turistas nacionales y extranjeros. Sin embargo, esta ciudad detenida en el tiempo hoy luce desolada, resultado de las restricciones de movilidad hacia el departamento de Zacatepeque, donde ya se detectaron casos de COVID-19. El impacto al turismo es total. La mayoría de personas vivimos del turismo, como restaurantes, hoteles, agencias de viajes, guías. Cerquita casi de dos meses de que esto se paralizó en fronteras cerradas. Nosotros los hoteleros hemos sido fuertemente afectados. No sabemos cuánto tiempo sea, pero sí ha afectado fuertemente a muchas personas que han sido despedidas por la simple causa del impacto económico, porque no se puede sostener una empresa únicamente sacando, sacando, sacando y no generando ningún ingreso. Mientras tanto, la Municipalidad de Antigua Guatemala indica que hay extranjeros que se quedaron viviendo en el lugar pese a la emergencia. Se tienen registrados alrededor de 50 turistas que están en diversos hostales, en algunos Airbnb o pensiones, y tenemos un registro aproximado de 1.500 personas extranjeras viviendo en la ciudad permanentemente. El Instituto Guatemalteco de Turismo registró el ingreso de más de 2 millones y medio de turistas a nivel nacional en 2019, situación que para 2020 será totalmente distinta. Eugenia Salazar.